¿Dónde se puede ver el partido de la última jornada del grupo A entre Ecuador vs Senegal? ¿A qué hora específicamente? ¿En qué canales de televisión? Y particularmente ¿Quién tiene mayor probabilidad de ganar este partido? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Para los que no lo sepan, el Mundial de Qatar sigue su curso y este martes 29 de noviembre del 2022 arrancará uno de los puntos de inflexión del campeonato, el final de la fase de grupos. En este encuentro perteneciente al grupo A, tenemos a Ecuador vs Senegal. ¿En qué horario se puede estar viendo este partido que se jugará en el Estadio Internacional Califa de la localidad de Doha? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Para los que no lo sepan, tenemos a un Ecuador que tiene un total de 4 puntos versus un Senegal que tiene un total de 3 puntos. Si Senegal llegase a ganar este partido, clasifica directamente a los octavos de final, pero si Ecuador llega a ganar o a empatar, también clasifica hacia la fase final, por lo que básicamente se lo están jugando todo en un encuentro. Es de mencionar que entre los horarios correspondientes tenemos a España a las 16 horas, a Chile a las 12 horas, a Colombia y Perú a las 10 horas, a Argentina a las 12 horas, a México a las 9 horas y a Estados Unidos New York a las 10 horas. Particularmente para Venezuela se va a poder ver este partido a las 11 de la mañana. Entre los canales de televisión que lo van a transmitir, tenemos para España a Gol Mundial, para Chile, DirecTV Go, Chilevisión, Canal 13, para Colombia, Perú, DirecTV Go, DirecTV Sport, DirecTV 4K, para Argentina, DirecTV Go, Flow Eventos, Taze Sport, Telecentro, para México, Ski Sport, EVs, y para Estados Unidos, Fosport, Fox, Peacock, FS1 y Telemundo. De igual forma todo esto lo pueden estar viendo en pantalla. Ahora, ¿quién tiene mayor probabilidad de ganar? Es de mencionar que este partido está bastante reñido. Tenemos una probabilidad de empate del 30%, por un lado Senegal tiene un 31% de probabilidades de victoria y Ecuador un 39%, por lo que se pudiese deducir que Ecuador tiene mayor probabilidad de ganar este partido. De igual forma, ¿tú qué piensas? ¿Quién crees que lo termine ganando? Déjalo por aquí abajito. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.